Muy buenas a todos gracias. Veamos el video animado características y sus sonidos del perro Yagrasell. Espero que les guste hasta pronto. Ajam dale, me cachis, alante, yea. Si claro. Ah. Yo me llamo o llámame, Dieguito el pelito pequeñito. Características del Yagrasell. Altura. De 27 a 35 centímetros aproximado. Peso. Un kilogramo de peso por cada 5 centímetros de altura. Camada. Suele tener de 4 a 6 crías. Color. Totalmente blanca, o marcas leonadas, limón o negras en la cabeza y en la cola. Pueden vivir. De 12 a 15 años. Carácter. Un cazador de madriguera, atrevido, obediente, juguetón, dinámico, fiel y guardián, etc. Relación con los niños. Muy buena, es juguetón, muy servicial. Relación con otros perros. Buena, se adapta a todo. Aptitudes. Cazador muy eficaz, buen perro de compañía y de alerta muy vivo, paciente, etc. Necesidades de espacio. Un gran jardín y paseos por el campo a diario. Alimentación del Yagrasell. Necesidades moderadas, de 120 a 170 gramos de alimento seco y completo. Arreglo. Un cepillado diario es lo que aconsejan. Coste de mantenimiento. Muy moderado, muy pequeño. Ideal. Pisos, casas, senderismo, caza, apartamento y también para buscar. Las suculentas y apreciadas trufas, un manjar muy caro al alcance de muy pocos. Claro que sí. Hasta luego y gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!